La pobreza no es pa' siempre Y ha quedado demostrado que el trabajo mata el hambre Se lo dije a mi viejita que yo iba a alineanarme Pa' que andamos en el ruedo Ya matamos la pobreza, solo fue cuestión de tiempo En un meche o un Ferrari Me han mirado transitando por diferentes ciudades Soy amigo del amigo, muy seguido han de mirarme Concentrado en mi trabajo Y para desestresarme con un pase me relajo Y en el 2015, fecha que yo recuerdo Cuando mucha gente me tiraba la pendejo Le pusimos huevos, champiando derecho Ahora callando chicos y ganándome el respeto Y pa' que sepan las cuentas están llenas y apenas comienza esto ¡Vámonos recio, compadón y compadaré! ¡De los corredores, perros! ¡Ánimo! ¡A la ocho, balones! ¡A la ocho, balones! En el rancho y en el cerro Siempre al lado de mi viejo Andábamos todo el tiempo Mis carnales a la orden La familia es lo primero Enamorado el sujeto Con diferente muchacha me miraran en los antros Vestido siempre a la moda Un cartier ando portando en el cuello una cubana No hubo Tony Versace y también porto Dolce Gabbana En el 2015, fecha que yo recuerdo Cuando mucha gente me tiraba la pendejo Le pusimos huevos, jalando derecho Ahora callando chicos y ganándome el respeto Y pa' que sepan las cuentas están llenas Y apenas comienza esto